Felipe Muñoz, candidato del Partido Conservador, desestimó los ataques que recibe por estos días. Manifestó que su campaña sigue firme y que no renunciará a su aspiración de continuar en la Cámara de Representantes. El candidato del Partido Conservador que recorre el departamento de Adenariño hizo un balance de los más recientes eventos de su campaña. Muy satisfecho, estamos creciendo de una manera que se había planificado, pero no esperábamos tanto. Gracias a Dios, creo que el acompañamiento de la ciudadanía a nuestro mensaje contundente de primero en resultados, mostrando nuestra capacidad de gestión al Congreso, pero también mostrando nuestra sinceridad al momento de plantear nuestro proceso político. Creo que ha llevado a que hoy tengamos esa extensa ventaja sobre nuestros competidores, a quienes por supuesto respetamos, pero que también les enviamos un mensaje de hacer una campaña limpia, transparente, juiciosa, dedíquense a sus propuestas, dejen trabajar a los demás. Creo que eso enfatiza y le da cierta altura al debate político. El aspirante destacó la llegada de varios líderes políticos y sociales de su partido a la campaña de reelección. Hay un bloqueo hoy de la ciudadanía a más de lo mismo. Creo que hoy la gente voltea a mirar a quienes estamos hablando con contundencia de lo que queremos hacer, pero también del respeto hacia los demás, hacia el momento político que vive el departamento y el país. Yo creo que hoy la gente requiere no solamente una experiencia tranquila, pero no solo eso, sino también requiere con contundencia que podamos reafirmar que todo lo que nosotros estamos hablando se pueda cumplir, pero adicional a eso, que lo que estemos haciendo lo hagamos dentro de las formas correctas. El candidato dijo que se hace urgente fortalecer la seguridad de todo el departamento, generar estrategias con el gobierno nacional y brindar tranquilidad a la ciudadanía. Esto es una articulación, no solamente de las fuerzas vivas del departamento a nivel empresarial, sino de la nivel administrativo, alcaldías, gobernación de Nariño, con la presidencia de la república, con los ministros. Creo que fortalecer la seguridad en el departamento de Nariño es una prioridad. Vemos hoy con tristeza lo que está pasando en la costa pacífica nariñense, en lo que pasa en el norte del departamento, en lo que está pasando aquí en nuestra ciudad. Creo que hoy las mujeres no pueden salir a la calle con el miedo de que las atraquen, de que las asalten, de que puedan abusar de ellas. Creo que lo que está pasando en Pasto es muy complejo. Creo que hace falta autoridad, creo que hace falta con contundencia decirle a la gente lo que está sucediendo en Pasto. Y hoy, de verdad que las autoridades deben ponerse muchas pilas para poder darle tranquilidad a la ciudadanía y salvaguardar los derechos que tenemos todos como ciudadanos. El congresista lamentó la afectación del municipio de San Pablo por la avenida Tornecial que generó las complicaciones a por lo menos 400 familias, anunció gestiones de ayudas para la ciudadanía de esta localidad.